Y ya no hay que sentir, que no es para mí, y yo no lloro nada a ti. Y ya no hay que sentir, que no es para mí, y yo no lloro nada a ti. Y ya no hay que sentir, que no es para mí, y yo no lloro nada a ti. Y ya no lloro nada a ti.